Voy a preparar el desayuno. ¿Problemas? Algo de eso, sí. ¿Qué? ¿La señora Charo ya empezó a sospechar? ¿Sospechar? Vamos, tío, dime la verdad. ¿Quién era esa mujer que vino anoche? ¿Qué estaba pasando, Raúl? Charo, hoy no vas a preparar el desayuno. ¿Y esto? ¿Chica? ¿Qué chica? Tío Raúl, por favor. Ya no te haga. ¿Quién es esa chica que vino de Miami preguntando por una dirección? A pesar de eso es una modelo de antes. ¿Quién está ahí adentro? Por favor, puede venir. Por favor, abra la puerta. Tío Raúl, tío Raúl, tío Raúl, escúchame, ¿no te parece demasiada coincidencia? ¿Qué? Tú acabas de estar en Miami. En Miami. No en Alaska. En Miami. Y aparece esa chica de la nada preguntando por una dirección. ¿Qué? ¿Qué ha dado cuadras? Además, apenas te tocó el tema te pones todo nervioso. ¿Qué nervioso? Yo no estoy nervioso. Nada que ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto apuro? Don Gerberto. ¿Ustedes creen que es fácil ponerse eso? Bueno, eso. Tranquilo, pues, platanazo. Pero, turno. Caramba. ¿Qué pasa, tío? Tío, tío, tío. Relájate. Te veo muy nervioso, por favor. Dime, ¿quién es esa mujer? Es verdad que estoy nervioso, pero es por problemas en el trabajo. Hemos perdido un par de cuentas, se han demorado con el plan de grabación y encima me quedé sin pingüino. Y no sé dónde encontrar otro. Y realmente esa chica no la conozco. No sé quién es, no la he visto nunca y... ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo que no voy a preparar el desayuno, señora Nelly? Bueno, yo sé que no es mi obligación, pero en esta casa nadie sabe hacer nada. Ve, ni siquiera pueden sacar la jamonada del refrigerador. Ay, el refrigerador. Tan blanco, tan grande, tan frío. ¿Te pasa algo, Charó? No. Simplemente extraño mi microondas. Bueno, si me permite... Ay, no más. Ya te dije que hoy no preparas el desayuno. La Francisca nos invitó a su casa. ¿Doña Francesca? ¿A todos? A toda la familia. Así que vamos, vamos. No será un truco para humillarnos, señora Nelly. Ya vio cómo se comportó Isabela. Hizo llorar a mi Grace. La palo seco no tiene nada que ver en esto. Es Francisca quien nos invita. Ella está distinta. La cárcel la ha cambiado mucho. Puede ser, pero igual desconfío. Mire, si yo veo algo raro, me vengo a casa con toda la familia. Vas a ver lo cambiada que está la Francisca. Sí. La madre del gringo la humilló y ahora ella se arrepiente de habernos tratado mal tanto tiempo. Ver para creer. Pero todo el mundo tiene derecho a cambiar. ¡Familia! Diga, diga, diga. Yo voy a llamar a todos. ¡Los González! ¡Peter! ¿Te volviste completamente loco? Son órdenes de su nona, señorita Fernanda. ¿My mother? ¿Pero qué le pasa a my mother? Los González, ¿cómo van a venir después de todo lo que nos hicieron ayer? El fracaso de ayer se debió un 80% a causas internas. Yo no sé qué me quieres decir con esto, Peter, pero los González no pueden venir a mi casa. ¡Mi casa, Isabela! Todavía no me he muerto. Nona, ¿qué estás haciendo? Algo que debí haber hecho hace cinco años. Recibir a los nuevos vecinos como parte de esta comunidad. Vamos, tío Raúl, ¿qué pasa? Vas a ver tu cara anoche para saber que eres culpable. A pelas apareció esa mujer, tú no sabías dónde meterte. ¿Pero qué cara pongo? Una cara así, como que tan evidente soy. Parecía que tuvieras un cartel en la frente que dice yo me metí con esa chica en Miami. Yo no me metí con Cris, que sí, pues ella está loca. Entonces, ¿por qué te metiste con ella? Yo no me metí con ella, yo metí solo en un chapuzón en South Beach nada más. Allá solo chapotearon en South Beach, entonces, ¿por qué no dijiste la verdad a la señora Charo desde un comienzo y te inventaste todo lo de Alaska, Nanu, que el oso polar, por favor? Es que si Charo se enteraba, la verdad me mata. Y la mentira fue creciendo como una bola de nieve. ¿Por qué siempre te metes en problemas? No lo sé. Debe ser porque soy un poco tonto. Un poco tonto. ¿Quién sí? Oye, platanazo, tampoco es para que te pongas así, pues, no es para tanto. Perdóname por gritarte tan fuerte, platanazo. Como que ya se sufríecito, ¿no, hermano? Sí, compadre, yo creo que vamos a hacerla del avioncito nomás. Primero las alas, después el motorcito. Ajá. Oye, este, ¿cómo te fue con tu reencuentro con Rafaela? Ah, bueno, bueno, primero la puse en su sitio, ¿no? Por interrumpirme cuando estoy chupando con mis patas, ¿no? Y ya se va a Nueva York a cada rato y tampoco voy a estar como perrito faldero ahí esperando que regrese, ¿no, la mujercita? Así que la puse en su sitio, pues, hermano. Pepe, pero viniste corriendo. Ah. Eh, hermano, tú sabes cómo se pone Rafaela cuando se molesta, ¿no? Estuvo un viaje pesado y quería su remember. ¿Y quién eres tú para negárselo? Eh, no, va, che, pues, hermano. No hay patas, ¿no? Claro que no, pues, si somos obreros. ¿Cómo me voy a molestar por tu flaca, mi compadre? Ah, claro, pues, hermano, tampoco yo me voy a molestar cuando tú tengas tu flaca y te pides el fruto prohibido, ¿no? Claro. ¿Dónde se ha escuchado eso, ah? Ah, no sé, como que está de moda, ¿no? A ver, a ver, se me arreglan bonito porque hoy desayunamos con los maldines. ¿Escuchaste lo que dijo tu vieja? Nos vamos al frente. Usaremos jabón. ¿Vieron, no? Acá hay un poquito de detergente, compadre, ¿eh? Dale, por su... Ya, pues... ¿Ah? Vamos a sacar toda la cocina, ¿eh? No, no. ¿No hay nada? Nada. ¿Entonces qué tienes en la boca? ¡Dame una, Shirley! Ya no hay nada. Ya no hay nada. ¿Ahora qué vamos a comer? ¿Por qué no vas a la casa de tu novicita, novicita? Iría, pero... Pero no sé dónde vive. ¡Muchas mamas, mamá! No sabe ni dónde vive. Me estaba burlando de ti, Shirley. ¿Dónde dijiste que quedaba en la casa de Rasek? ¡Ya cállate, ya! ¿Habrá desayuno abajo? ¿Cómo? Me hagas tienes, Dios se lo es? No sé, de mi, a la casa de la cerveza. ¡Ahora! ¡Tenés! ¡iren! ¡Ahora! Gracias por ver el video.